Nosotros trabajamos, bueno, hace muchos años con Enrique y con Lucila, que son los profesores de los talleres y unidades gestivas del folclore, y ellos me contaron que estaban trabajando con el tema de la inmigración. Como yo todos los años toco temas distintos programas de revista, me gustó. Habíamos articulado con la profesora Verdulo de Santa Cruz Frasio también, que yo también lo he trabajado el tema, y bueno, íbamos a hacer algo los tres. Y después la profesora no pudo, entonces quedamos con nuestros dos grupos, y ellos tienen inmigrantes en su propio taller. Entonces van a hacer, se llama Historia de Inmigrantes en primera persona, porque una de ellas va a hacer una entrevista, y va a contar un poco su historia. Y lo que es interesante, mis alumnos han contado historias de sus abuelos, historias de sus ancestros, y algunas son inventadas, pero para hacerlo han tenido que investigar. O sea, han investigado en los ancestros de otras amigas, de familias vecinas, y la revista lo que tiene de lindo, que es como que sintetiza un espíritu de una época, que nuestra generación y las que vienen, por ahí ni siquiera lo conocemos suficiente. Entonces, si bien es ficción, no deja de tener muchísimo de realidad, y mucha parte de nuestra historia como nación, y nos explicamos ciertas cosas que por ahí no entendemos dónde vienen, bueno, un poco los textos las trabajan y literariamente. ¡Gracias!